Por la presentación del cuadernillo con versiones corales de la obra musical de Caratán Bolvarracín, pionero en dar a conocer la tradición musical del norte de la Pampa y de la cultura aymara. Este trabajo a contar de hoy estará a disposición de quienes forman parte del mundo coral y de la música y quienes en Chile y en el mundo desean conocer y difundir las creaciones y recopilaciones de quien habitó por casi 50 años este territorio. Al comenzar, nuestro alcalde, el señor Felipe Muñoz Vallejos, será quien nos cuente por qué esta casa edilicia ha llevado a cabo esta linda iniciativa. Estamos muy contentos de sumarnos a este inmenso homenaje a Caratán Bolvarracín, que fue vecino de nuestra comuna, vecino del sector de la Reja Sur por más de 50 años, que es parte de nuestro patrimonio material, en la cual nosotros nos identificamos, que sentimos que es parte de nuestra identidad. Caratán Bolvarracín, que contribuye mucho a la cultura de nuestro país, a través de los ritmos del norte, de la Pampa. Queremos que su legado también permanezca en nuestra comuna. Así que para eso está nuestro compromiso, de poder seguir manteniendo nuestra identidad como centralino o bicentralina. Las versiones corales se encuentran escritas en el cuadernillo que hoy presentamos y una de ellas está dedicada a San Lorenzo, que es el patrono del pueblo quebrada de Tarapacá y también de los mineros. Una cueca dedicada a este santo es lo que ahora escuchamos. ¡Gracias! 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 La presentación que estamos realizando con las versiones corales de la obra de Cana Tambo es una iniciativa de la Federación de Coros de Chile la que es apoyada por la Municipalidad de Estación Central para honrar a quien fuera habitante de la comuna por tantos años La actual presidenta de la Federación de Coros, señora Verónica Jara Labarca se dirige a todas y a todos Muy buenos días Para la Federación Nacional de Coros de Chile es un honor presentar en conjunto con la Municipalidad y Corporación Cultural de Estación Central la edición de la recopilación de temas compuestos por Don Calatán Buel Barracín gran impulsor de las tradiciones y música nortina El año 2019 se organizó un homenaje y reconocimiento en memoria de este cultor y amante de la música pampina con motivo de conmemorar un año desde su partida invitando a varios coros de la región metropolitana a interpretar obras de su autoría en versiones corales Debido a la pandemia este homenaje no se ha podido realizar No obstante, la Federación Nacional de Coros de Chile se interesó en dejar testimonio de las versiones corales realizadas para este efecto preservándolos en este cuadernillo y difundiéndolos próximamente en forma digital mediante nuestro sitio web esperando se conviertan en un aporte al repertorio de los coros chilenos Agradecemos al señor alcalde, don Felipe Muñoz Vallejos y a la directora de la Corporación Cultural, señora Catalina Miranda por el apoyo y colaboración prestados para realizar la segunda edición del material impreso Muy en especial quiero dar las gracias a la señora Soledad Minio cuyo incansable esfuerzo, entusiasmo y desinteresada gestión permitió coordinar la acción entre la Federación y la Municipalidad facilitando el proceso de edición del cuadernillo de partituras corales que presentamos hoy Un hombre tan enamorado y orgulloso de las expresiones artísticas de su tierra merece ser homenajeado y su obra merece ser reconocida, valorada y heredada a las futuras generaciones Es así como Fedecor se complace en poner a disposición de la comunidad coral este material que recoge parte de la obra de este insigne Hijo de la Pampa Muchas gracias En el pueblo de la Tirana hay muchos tamarugos que se ven más hermosos los 16 de Julio cuando se realiza la fiesta a la Virgen del Carmen los que inspiraron a Cala Tambo a crear la danza ritual que escuchamos a continuación La Virgen del Carmen El Padre de la Trabajo En el pueblo de la importancia que escuchamos a la comunidad solar Cuando nos da un hielo, la iglesia se cerró. Encuentro y recuerdo, alegría y dolor. Encuentro y caricia, encuentro y caricia. La hermana cobró, el viento y el desierto, que todo se abolleó. El amor de mi esperanza, su camino se perdió. Encuentro y recuerdo, alegría y dolor. Encuentro y recuerdo, alegría y dolor. Encuentro y caricia, encuentro y caricia. Alegría y dolor. El viento y el desierto, que todo se abolleó. El amor de mi esperanza, su cariño se perdió. La luz de la vida, a la gloria, volverá. La luz de la vida, a la gloria, volverá. El amor de mi esperanza, su cariño se perdió. El amor de mi esperanza, su cariño se perdió. Calatambo Albarracín es hijo de la Pampa Saliterera, al que conoceremos aún más a través de su hija mayor, Leticia Albarracín. Hola, soy Leticia Albarracín, hija de Calatambo Albarracín. Junto con saludarlos, quiero agradecer a la Municipalidad Estación Central y a la Directiva de la Federación Nacional de Coros de Chile, la publicación de la segunda edición de este cuadernillo con versiones corales de la obra musical de mi padre. Y a todos los que han participado en esta tarea para mantener viva la memoria de él. Quiero contarles algo sobre mi padre. Él era un hombre jovial, sociable, dicharachero, que le encantaba cocinar, que vivía el día a día trabajando en su oficina de contabilidad y en la tarde ensayando, creando música, bueno, y dedicándose al folclor que es tanto lo que le gustaba. Mi padre nació en la oficina salitrea Santa Laura y se vino muy jovencito a Santiago. Aquí entró a la Escuela Experimental Artística Pedro Guilherme Cerdas, donde no nació mi madre. Se casaron y formaron el conjunto Sierra Pampa. También mi padre trajo músicos del norte, del interior, que trajeron los hichuayos, quenas, zampoñas y otros instrumentos musicales. También mi padre trajo los trajes, los bailes de la tirana. Él fue el primero que dio a conocer esto aquí en Santiago. Bueno, el sustento familiar era de su trabajo como contador, porque él no cobró jamás por su trabajo musical. Él, bueno, siendo muy niña, a mí me motivó a bailar en su conjunto, y cuando más grande yo lo ayudé tocando el acordeón. Yo también le transcribía las canciones para el derecho de autor. Tal vez su trabajo más importante fue la Navidad en el desierto, que creó basándose en las celebraciones de la Navidad en el norte, y los bailes, los villancicos. Él hizo un tremendo grupo con como 100 niños y adultos, y se presentaron en muchas partes importantes. Vivió casi 50 años en la Comuna de Estación Central, además. Y en su casa recibió a muchas personas, a periodistas, que eligieron entrevistas, en diario, notas también, en revistas. Bueno, hoy Caratamo ya no está aquí en la tierra, pero creo que su legado trasciende. El tiempo. Ahora, toda su familia está muy contenta de que la Municipalidad de Estación Central apoye el trabajo de los coralistas de Chile, para mantener viva la obra de mi padre. En los primeros años en que Caratamo Albarracín comenzó a difundir la música del norte, el público, al final de las presentaciones, en medio de aplausos, le pedía ¡Cueca! ¡Cueca! Más, la Nortina es solo música. Y él un día respondió en los micrófonos, ¿Quieren una cueca con letra? ¡Les voy a hacer una! Y así nació Caliche, que ahora vamos a escuchar. ¡Cueca! 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 ¡Buenoso! ¡Cueca! ¡Suscríbete al canal! La Municipalidad y Corporación Cultural de Estación Central más la Federación Nacional de Coros de Chile han tenido el agrado de presentar a todas y todos ustedes este cuadernillo que estamos seguros que por muchos años difundirá la obra de este destacado vecino de Estación Central.